Oigan, siempre hace un gusto estar con nuestro querido Benny Emanuel, un talento que nació en el C Infantil. ¿Cómo estás, Benny? Muy bien, muy contento justo de recordar, ahorita me hiciste recordar en el C Infantil. ¿Qué pasaba en esos momentos contigo? ¿Querías jugar, querías dedicarte a la actuación? ¿Sabías que esto era lo que realmente querías? Sí, bueno, suena como algo súper clichesoso, ¿no? Como de, a mí me llamó, ¿no? Pero la verdad es que a mí lo que más me interesaba cuando veía como a los niños a mi edad, así como 7 años, que se me hacía muy curioso, muy interesante, porque había niños en películas, había niños en novelas, en ese entonces que había como barra de infantil de novelas, era genuino como el interés de ¿cómo le hace ese bro de mi edad, en ese entonces que yo tenía 7, 8 años, para estar ahí? Eso era lo que más me interesaba, como que, ¿cómo? Veía en la tele, ¿cómo, cómo? Una película, y me daba como, como que me interesaba genuinamente. Entonces, a partir de ahí, como que empecé a joder a mis papás de que me llevaran a lo que fuera de eso, porque mis papás no me creían al principio, o sea, que veían que lloraba en los castings, o sea, bueno, no me creía en el casting de Código Fama, de hecho, y lloré mucho, eso lo quería andar ahí en lo que fuera. Y después fue el casting de El C.A., justo, y en ese sí me quedé, y a partir de ahí creo que fue, lo bonito de El C.A. para mí fue la oportunidad que me dio de conocer el mundo actoral desde esa edad, y los maestros, en realidad, como que la gente que te ponía, a pesar de esa edad, te ponía en un lugar en el que entendieras para qué era la actuación, por qué se hacía, cómo se hacía, sí, como en general, de esa edad como que me llamó, la neta, El C.A. me ayudó muchísimo también a explotar todo lo que tenía, incluso la pena que podías tener, El C.A. me ayudó como a quitarmela como tal, fue una gran experiencia. Y bueno, te hemos disfrutado en televisión, en cine, bueno, has hecho una carrera muy importante a tu corte de edad, así que te deseamos lo mejor, y nos vemos en Cómo dice el Dicho. Nos vemos en Cómo dice el Dicho, cómo de que no.